Las cosas son porque suceden y ella las toma cuando llegan Si ese camino es el más corto, ha de seguir esa vereda No sabe nada de peligros tan natural como la hierba Es la semilla de la vida y lleva una luz en su cabeza ¿Quién le robó el candor? La flor de la inocencia La caperuza roja que alumbraba sus trenzas Las cosas son porque suceden y cada día es una fiesta La vida es toda una sonrisa que agita al viento su bandera Pero hay un lobo entre las flores agazapado en la maleza Que busca tiernos corazones con que saciar su mente enferma ¿A quién le robó el candor? La flor de la inocencia La caperuza roja que alumbraba sus trenzas ¿A quién le robó el candor? La flor de la inocencia La caperuza roja que alumbraba sus trenzas Caperuza roja que alumbraba sus trenzas Caperucita roja no ve la faz del lobo Ni su intención feroz Caperucita roja ingenua y distraída ¿A quién le robó el candor? La flor de la inocencia La caperuza roja que alumbraba sus trenzas ¿A quién le robó el candor? La flor de la inocencia La caperuza roja que alumbraba sus trenzas La caperuza roja que alumbraba sus trenzas La caperuza roja que alumbraba sus trenzas